Tengo que llegar a ir de algún modo. ¡Mierda! Tengo que salir de aquí. ¡Uf! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡No saltó! ¿Pero por qué? A veces me hace eso. Encuentra el modo de llegar a la furgoneta, vale. ¿Por aquí? ¿Alguien más está viendo eso? No puede ser verdad. ¡Sonríe, hijoputa! ¡Ya eres mío! ¡No! 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 Esto acaba... ¡Un poco de mío, venga! ¡No! ¡No! ¡No hablan! ¿Qué arma es la que tengo usando? Vale, esta. Por ahora esa va bien. Cuando lo vea más complicado cambiaré a la más bestia. ¡Joder! ¡Es él! ¡No quiero ver que... ¡Seréis! ¡Gallinas! ¡Tras él! Vale, voy a ir a por el tío este. ¡Gracias! ¡Joder! ¡No puedo ver mis aulas! ¡L superar! ¡Esquiva-lo! A subir El otro va por las escaleras Vale, solo falta el gigantón Entra en la fortaleza ¡Alejate de mí! ¡Largo de aquí! Cuélame en la fortaleza ¿A ti? ¿Estás tumbado? Tú conduce ¿Qué cojones pasó antes? Está todo tranquilo y de pronto una puta batalla campal Jamás debí apuntarme a esto Si no me mata Williams lo hará mal Estoy súper jodido, tío Estoy traicionando a los renegados Y de fumado Tú cuélame, no te pasará nada El carnicero me tiene cogido de un huevo y mal del otro Y cada uno tira para una Confirma que todo va bien Aquí estoy, capullos ¿Qué tal? ¿Os preguntabais por qué tardaba tanto? ¿Estás de camino? ¿Andas muy lejos? No, no mucho Algo Es que aquí estaremos No pasa nada Invítate a no pisierla con la contraseña otra vez O te volaremos la cabeza esta vez Sí, yo también os quiero ¿Por qué no tenemos más que imbéciles trabajando para nosotros? ¿Puedes la contraseña? Tres cuernos No, espera Cuatro No, tres Tres, tres Sí, eso Más vale que te la sepas Tres Tres, tres veces, seguro Joder ¿Y si eran cuatro? ¡Cuatro! ¿Voy a morir por un puto cuerno? Ha faltado poco Oye, Steve, no intentes avisar a nadie de que estoy aquí Ándate con ojo No hagas que vuelva para hacerte daño ¿Entendido? Me has descrito, tío No llamo nada la atención ¿Y ahora qué? Encontrará al coronel Aiden Lo ha salvado Frank, ya no corre peligro Gracias a Dios Gracias Pero algo va mal Han desaparecido los cuerpos de los renegados Quería registrarlos para buscar el veneno que mencionó la arborista Jack hizo que sus obras se llevaran Ya, yo creo que... Creo que lo mejor es librarnos de todo el campamento entero Ay, no puedo Ahora te vas a cagar Ah, hay gente detrás Es lo que quería evitar Te lo he advertido Ha matado a todo el mundo ¿Qué te parezco de la pelipollas? Ay, se queda atascado en cualquier sitio No te muevas. No te muevas. No te muevas. ¿Qué me queda? Ahí veo uno y aquí veo un arquero. Ah, no sé cómo llegar hasta ahí. Pues sí. No bajas tú. Hola. No bajas tú. Allí hay más. A ver... ¿Son muchos por ahora tres? Ay, no cayó. Creía que iba a caer el agua. No bajas tú. No bajas tú. El sensor no es. Aquí hay otro. A ver si lo puedo pillar. Ah, y un gigantón. Genial, me he librado de él. ¡Eres capaz de eso! Se abre por el otro lado, ¿no? Sí. Y este también. Y hay una escalera que va debajo del agua. Por aquí. Ah, por aquí. No. 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 ¿A dónde están mirando ese? Que no sé lo que me voy a encontrar. Así que prefiero comprarme todo lo que pueda. ¿Te has venido a matarme, no? He venido a encontrar a Waltz. Verás. Waltz y yo no tenemos muy buena relación últimamente. ¿Y Frank? Ha estado a punto de morir. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tus hombres... le dispararon. Espera, Sam. ¿Lo viste? ¿Viste a mis hombres dispararle? Matt lo vio. ¿Vio a mis hombres? Solo mandé a un tipo, Aiden. Solo a un conductor. Aiden, ¿qué ocurre? Podemos echar cuentas más tarde. Waltz y tú lanzasteis los ataques y emboscasteis a Frank. Frank, no tuve nada que ver con eso. Detuve los ataques 11 años atrás e intento detenerlos ahora. Waltz no está aquí. No lo escuches, Aiden. Baja las montadas. Sabes lo que quiere, ¿verdad? Si no me matas, sus matones y él lo harán. Si le permites entrar. ¿Quieres encontrar a Waltz, Aiden? Yo también. Tienes que confiar en mí. ¿A quién creemos? Me voy a arriesgar. Voy a creer... Creo al coronel. Vamos a ver. Ayúdame a detener a Waltz. Estás muerto, Aiden. Os mataré a ambos. Buena elección, Aiden. Eso ya lo veremos. ¿Quién atacó el ojo de pez? No lo sé, Aiden. Solo envié a un conductor para traer a Frank y los otros. Se llama Steve. Lawan, encuentra los cuerpos de los renegados. Williams dice que solo mandó un hombre. ¿Uno? Lo investigo y te cuento. ¿Dónde está Waltz? Sé muy poco. Estaba buscando un sitio llamado X-13. Hablaba de él como si fuera un último recurso. ¿Para qué? Ni idea. Pero por eso conectó la energía y en el proceso activó el protocolo de seguridad. ¿Protocolo de seguridad? El mismo que destruyó las demás ciudades infectadas. El sistema de seguridad se ha reactivado y pronto volarán más misiles. Intentaba detener a Waltz, pero se llevó a la mitad de mis hombres. Por eso contacté con Frank. ¿Por qué trabajaste siquiera con ese pirado? Está loco y es brillante por igual. Quería que potenciara a mis soldados. Y lo hizo. Lo que no sabía es que los volvería contra mí y los usaría para sus propios fines. ¿Qué fines? No me lo dijo. Ahora, ¿cómo detenemos los misiles? La llave del SAI que inició el protocolo de seguridad es la única forma de detenerlo. Walt se la llevó. Entonces no hay tiempo que perder. ¿Cómo puedo llegar a X-13? Es el complejo principal del SAI de cuando aislaron la ciudad. Las operaciones más clasificadas se desarrollaban allí. Puedes llegar por el túnel del SAI en el circuito central. Igual se dirige de allí. Por eso envió tropas renegadas al centro. Al menos, eso parece. A juzgar por las notas que dejó en su cuarto. Ve, escúchalas tú mismo. Su cuarto está en el ala oeste. Entre tanto, prepararé un transporte para X-13. Date prisa. Aiden, una cosa más. Conozco esa mirada, chico. Fuiste un sujeto de sus experimentos, ¿verdad? Te conviertes. Por eso debo encontrarlo. Vale, encuentra los aposentos de Waltz. Vamos allá. Aiden, ¿estás ahí? Es urgente. Dime. Es más, Aiden. Él fue quien intentó matar a Frank. Encontré los cuerpos retirados por orden de Matt. Eran pacificadores disfrazados de renegados. Ah, al final. ¿Dónde está ahora? Lo estoy buscando. Ahora tenemos su número. Veremos con él. Pues, entonces tomé la decisión correcta en principio. Al fiarme del coronel. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? No. Es que me voy a Aiden, ¿no? No. 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 Estas son Informe 242036 Día 130 Hace 6 meses que se agotó la financiación 20 desde que se percibiese mejor alguna Paciente inconsciente Tras administrar el compuesto el pulso aumenta levemente Notable movimiento de las pupilas La única forma de progresar es volver a X-13 Si se confirma la información Y el comandante Lucas ha encontrado la llave del S ahí Es posible que se pueda continuar la investigación Debe ser un éxito como sea Informe 132036 Día 105 Se han agotado los fondos Intento de recrear el compuesto Aún sin éxito Los pacientes reaccionan con agresión incontrolable Habilidades psicofísicas incrementadas Dado que no me quedan sujetos de pruebas Estoy probando el compuesto en mí mismo Vale, la última cinta Informe 202036 Día 126 Un informante de Olpiledor ha notificado que el comandante Lucas la ha encontrado Ha encontrado la llave del S ahí Esto significa que es posible volver a acceder a X-13 He enviado un equipo de reconocimiento a la estación de metro de Olpiledor bajo las órdenes de Zilan Espero su informe Estaba trabajando en algo aquí ¿Qué estabas haciéndonos, puto pirazo? Aiden, he preparado un transporte para ti Sal fuera Aiden Aiden, aquí Kilian Kilian He oído que estás buscando a Waltz Correcto Va a los túneles cerca de Tower Plaza Drive Debo detenerlo antes de que llegue a X-13 Vamos para allí No quedamos muchos, pero Los corredores nocturnos están contigo Aiden El conductor te llevará a la entrada del túnel Desde allí llegarás a X-13 Ahora vete Apenas queda tiempo Los próximos misiles caerán pronto sobre la ciudad Debería decirle al coronel Que sabemos que no fue su culpa Que todo fue mal Eso debería decírselo ahora, pero Ha pasado de decírselo Vale, misión principal completada Ahora o nunca Trat Номás un lever Ahora o sea ¿Cuál es lo que ha conseguido? Owein